Carrera de carritos de rulemanes en Brasil. La curiosa competición es una tradición que se celebra en el marco del Festival Cultural Virada, en la ciudad de Belo Horizonte. Como pueden ver hoy aquí en la Virada Cultural hay gente de varias edades descendiendo, niños, mujeres, gente de más edad. Yo mismo descendí con unos niños pequeños en el carro, entonces es para todas las edades. Los participantes compiten cuesta abajo en carritos sin motor, hechos principalmente de madera y con rulemanes como ruedas. La adrenalina, la adrenalina, la sensación de libertad es surrealista, hay que vivirlo para darse cuenta. Aunque son artesanales, algunos vehículos llegan a alcanzar una velocidad de más de 50 kilómetros por hora.